Bueno, un excelente desfile, felicitar a la Armada, al Gobernador Marítimo, al Capitán de Puerto, por este gran desfile en honor a las Fuerzas Armadas, a las glorias de esta Fuerza Armada tan valiosa y al Combate Naval de Iquique que se celebra acá en Caldera. De verdad que estamos contentos por el marco de público, también impresionante. Y bueno, un saludo a todos los funcionarios de la Armada y a su familia también que celebran hoy día también el Día de las Glorias Navales. Bueno, en el marco que hemos tenido hoy no me queda más palabra que agradecer, agradecer a las autoridades, a nuestros invitados, al público, a los vecinos de Caldera que nos han acompañado a celebrar un año más, son 137 años, que estamos celebrando la gesta heroica ocurrida en la Rada de Iquique. Por lo tanto, para nosotros es de tremendo orgullo y satisfacción que nos puedan acompañar en esta celebración, de esta gesta heroica y del mes de la Glorias Navales. Bueno, primero felicitar a la Armada de Chile, a la Gobernación Marítima, a la Capitanía de Puerto por la gran presentación realizada el día de hoy. Felicitar también a toda la comunidad calderina por participar en esta celebración que tanto nos enorgullece, celebración en la cual recordamos a nuestros héroes del Combate Naval de Iquique, de Punta Gruesa, héroes que nos dan ejemplo y que a partir de esa enseñanza, de esa convicción, de ese coraje, de ese compromiso, nosotros también tenemos que empaparnos de eso para abordar las tareas que tenemos en el presente como país.